¡Hola, hola! Bienvenida a nuestro canal. Nosotros somos Llegros Herman. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como Llegros Herman y a mí me pueden seguir en todas las redes sociales también como Maida Llegros. Yo soy Carlos Llegros 1 y yo Alice Llegros y en TikTok Alice.Llegros. Él también tiene TikTok. Dale, ¿hiciste TikTok? ¡Dale, dale! Carlos Llegros 1 también está. Demasiado y quiere contar que tiene TikTok. Hace poco nomás empezó. Síguete. ¡Ah, yo también! Nosotros somos Paraguayos, primero que nada, y hoy queremos hacer un video homenaje a nuestros hermanos mexicanos. Como hace poco hicimos un video de México en 5 minutos, muchos mexicanos comentaron que querían que hagamos esta video reacción. Y nos pareció súper genial los comentarios que nos pusieron. En serio, les agradecemos de todo corazón porque fueron súper lindos. Nos invitaron a sus casas, nos invitaron a conocer sus países. Y de verdad que en algún momento de nuestras vidas vamos a conocer México, tenemos que conocer. Gracias a que existe el internet y este tipo de videos, nosotros podemos conocer un poquito o imaginarnos de cómo va a ser su país. Y como en algunos videos algunas personas se enojan o algo por algún comentario que hacemos, quiero contarles nomás que no hacemos por hacerle daño a nadie ni por discriminar la cultura. Lo que hacemos, sin embargo, es tratar de ver algo más, conocer, informarnos, no discriminar directo. Ay, esa comida, ay no, esa cultura, ay no, esos caminos, esos paisajes. Bueno, comencemos la video reacción. Tengo que decir una cosa. Este vimos en la película Coco, como el día de los muertos creo que le llaman. Y en serio, gracias a Coco pudimos conocer el día de los muertos, cómo festejar en México. Eso nomás quería contar, seguimos. Pasa que la idea es comentar al final recién, pero él ya no se aguantó. Cinco minutos y medio podemos ver sin problemas. De verdad es un video con muchísimo sentimiento, como dice el nombre luego, porque no hay necesidad de que digan palabras para poder apreciar todo lo que hay en este país. La verdad que son varias cosas, por ejemplo, pudimos ver mucho los trajes típicos, creo que había hasta bailes típicos. O sea que no exactamente se vio todo, pero por parte también, los paisajes que son divinos. Pudimos ver arte, arte de todo tipo. O sea, no solamente bailes, sino que artesanías, las vestimentas que le hacían, todo tiene su arte acá, mucho color. A mí en particular lo que más me llamó la atención fue la parte de la arquitectura antigua, a mí me encanta. Bueno, generalmente ya miro más el diseño, la ropa, los colores, los accesorios. Pero esta vez, específicamente, mire la arquitectura. Es increíble cómo mantienen todo. Y si se dieron cuenta, había personajes que salían que de verdad con una sola mirada podían demostrar tanto sentimiento, tan... ¿Cómo decir? Es muy difícil de explicar porque al mirar el video te transporta a México. O sea, es demasiado impresionante. Aparte de todo, digno de destacar los paisajes que están mostrando. Yo sé que en todos los países, todos los países tienen lo suyo, todos tienen lo bello. Pero México de verdad se destaca por sus paisajes también. Vamos a ir viendo. Hasta el final. Hasta el final y comentamos la última parte. ¡Gracias! 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 Como ya dije en otro video antes cuando vi un video de México Fue también como él comentó que te transporta a otro lado parece Como que te transporta a México Y como decimos en Paraguay me dio todo pini Eso significa piel de gallina Que me dio así todos los pelos de punta Me dejó pini y sería en guaraní que es nuestro idioma Y de última decía Este video hizo un por lo visto mexicano que se llama Willy Y él dice en la última parte Gracias por hacer de México el sentimiento más importante O sea y en la última parte donde mostraban la bandera de México Se sentía el orgullo de ser mexicano Creo, no sé si me pareció a mí nomás O era como en cada ciudad mostraban como la bandera O sea una persona diferente ¿verdad? Sí y en cada escenario también por ejemplo O sea no solamente estaban las personas de la ciudad Sino que estaban del campo Habían artistas Hay muchas personas que se quejan porque dicen No, ellos le copian a mi país No, ellos quieren mi parecerle o algo así Yo en particular pienso que las cosas buenas se deberían de copiar Eso es cierto Si es para un progreso, si es para algo mejor Sí, si alguien llega a hacer la copia de este video o lo que sea O como sea que hagan algo parecido De verdad es digno de felicitarles Hay que felicitarles porque de verdad Tiene, es lo más lindo que se puede ver La esencia de un país sería en este video Algo me llamó mucho la atención Una parte que me llamó la atención Que como que usaban un sombrero donde tenías como varias tiritas No sé si eso es algo Algo típico Algo típico, algo así Y la parte de las máscaras Esas dos cosas que no sé si son algo típico A mi parece también Se festeca el día de la Virgencita ¿Verdad? Nosotros tenemos acá nuestra Virgen característica Que sería la Virgen de Cadacupe Sí, y en serio En eso nos parecimos bastante Porque la Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe es de allá Y acá es la Virgen de Cadacupe Y de verdad tiene muchísimos Muchísimos ¿Cómo se le dice? Devotos Muchísimos devotos Y en eso sí se parecen Hay otra cosa Vi un toro Que era el hueso del toro así Y que prendían fuego Yo no sé si es que eso hacen en San Juan Porque acá se hace en San Juan ese tema Que se llama toro candil Pero es que usan el hueso Sí, usan el hueso Simulan Simulan, simulan con el hueso Y bueno, este fue el video de hoy Estamos demasiado felices que nos hayan acompañado Espero hayan visto todo el video Y que les haya gustado también El homenaje que le hicimos Los dos hermanos paraguayos a ustedes Nuestros hermanos mexicanos Próximamente él es cantante Y también queríamos que Él pueda interpretar el himno nacional a ustedes Si es que es capaz ¿Te animás? Claro Dejen sus comentarios Y no olviden suscribirse Espero que les lleguen más videitos nuestros Y podamos seguir en contacto Y espero siempre se diviertan con nosotros Muchas gracias por visitarnos hoy Les queremos mucho Y les mandamos un abrazo gigante ¡Chau! 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 ¡Chau!